Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Editorial Mar. Yo soy Patricia Israel, funcionaria de justicia y autora del blog de patriciasrael.com. En este nuevo vídeo sobre oposiciones vamos a hablar de las oposiciones de justicia, de los cuerpos generales. Estas oposiciones son las que me resultan más familiares porque son las que yo aprobé hace muy poquitos meses. Así que bueno, os voy a hacer un resumen de requisitos, temario, próximas convocatorias, bolsas de interinos... Os voy a dar una visión general sobre los cuerpos generales de justicia. Así que bueno, comenzamos con los requisitos. Antes que nada, aclaraos que los cuerpos de justicia son tres, ¿de acuerdo? Yendo, digamos, del más superior al más inferior, sería gestión procesal administrativa, lo que llamamos gestión, tramitación procesal administrativa, lo que llamamos tramitación, y auxilio judicial, ¿de acuerdo? Entonces, los requisitos de acceso para poder presentarnos al examen. En el caso de gestión, el superior, nos hace falta una diplomatura o un grado, una titulación universitaria. Da igual qué titulación sea, no es necesario ser el grado de un derecho, ¿de acuerdo? Puede ser cualquier titulación universitaria o equivalente. Para tramitación, nos hace falta bachillerato o equivalente. Y para auxilio judicial nos hace falta la ESO o un título equivalente, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a los requisitos de acceso para poder presentarnos al examen. Después, los temarios. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a los temarios de estos tres cuerpos generales de justicia? Pues a ver, si consultamos el número de temas, en auxilio judicial vamos a ver que son 26. En tramitación son 31 y en gestión son 68. Aparentemente el número de temas, pues debemos ver que es considerable, ¿no? O sea, en unos es bastante inferior a otros, respecto a otros. Pero es verdad que en cuanto al contenido, si miramos el contenido de cada uno de los temas, no es tan, gestión no es tan extenso como parece. El tema es que tramitación, los temas de tramitación son mucho más largos que los temas de gestión. Entonces, realmente el contenido no es demasiado, mucho más extenso en gestión procesal. Y en cuanto a tramitación, respecto a auxilio, vamos a ver, si comprobamos tema por tema, que la diferencia real es de un solo tema. O sea, en tramitación hay solo un tema más que en auxilio. Es verdad que si miramos los epígrafes, vamos a ver que hay ciertos detalles, ciertos epígrafes que sí que entran en tramitación y en auxilio no. Pero bueno, por experiencia luego, en cuanto al examen oficial, es cierto que es mejor que nos estudiemos tramitación, todo el temario de tramitación, porque en auxilio a veces sí que entran cosas que se supone que no están en el temario oficial y sí que las preguntan luego. Así que, bueno, mi consejo es que para tramitación y auxilio no hagáis ninguna diferencia real en el temario, exceptuando ese tema, que ya digo que sí que entra en tramitación y en auxilio no. Y después, respecto a tramitación y a gestión, sí que hay alguna temática que entra en gestión y en tramitación no, pero realmente es muy poca, muy poquito. O sea, en cuanto al contenido, en cuanto a las materias, no hay una diferencia real. Entonces, ¿cuál es la diferencia en cuanto a presentarnos a un cuerpo o a otro? Bueno, pues las diferencias son los exámenes. En auxilio judicial hay un examen en tipo test teórico, de acuerdo, de 100 preguntas y un caso práctico que también es tipo test. Ya está. Esos son los exámenes de auxilio judicial. En tramitación hay esos dos exámenes también, el tipo test teórico de 100 preguntas, después hay un caso práctico tipo test y después hay una prueba de mecanografía. Y en gestión también está el examen tipo test teórico, el caso práctico y además hay una prueba de desarrollo. Entonces, la diferencia entre presentarnos a un cuerpo o a otro o a varios cuerpos es que nos tendremos que preparar para el examen de mecanografía en el caso de tramitación y para el examen de desarrollo en el caso de gestión. No es lo mismo estudiar para un examen tipo test que para un examen de desarrollo. Esto nos va a llevar más tiempo porque tenemos que hacer una serie de resúmenes, etcétera. Y, por supuesto, la mecanología, pues nos la vamos a tener que preparar a conciencia, vamos a tener que dedicar un tiempo. Entonces, esa es la diferencia real entre estos tres cuerpos en cuanto a presentarnos a los exámenes, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que muchas personas que si tienen la titulación universitaria para llegar a gestión, pues bueno, deciden presentarse a los tres cuerpos o a dos, si no tienes la titulación universitaria, tienes bachillerado equivalente, pues bueno, muchas personas se presentan a auxilio y a tramitación, porque sí que es cierto que los exámenes no suelen coincidir, por lo menos en convocatorias pasadas no suelen coincidir. Es decir, en una misma convocatoria, pues con diferencia de una semana o varias semanas, son el examen de auxilio, tramitación y gestión. Es decir, que como no coinciden en el mismo día, nos podemos presentar en la misma convocatoria a los tres cuerpos o a dos cuerpos, como decidamos, ¿de acuerdo? Siempre y cuando eso, tengamos la titulación que nos piden. Bueno, en cuanto a ámbitos territoriales, aquí es un poco especial el caso de justicia. ¿Por qué? Porque las oposiciones normalmente suelen ser, pues, de una administración local, de una comunidad autónoma o bien a nivel estatal. Pues bien, las oposiciones de justicia van a tener ciertos ámbitos, que son las comunidades autónomas, que sí que tienen la competencia de justicia transferida, que son la mayoría, ahora diré cuáles son. Esas comunidades convocan una serie de plazas. Y si a ti te interesa quedarte en esa comunidad concreta, te tienes que presentar en la sede de examen que ponga esa comunidad y solamente te va a poder tocar un destino dentro de esa comunidad, ¿de acuerdo? Después hay otro ámbito que se llama el ámbito ministerio, el ámbito ministerio de justicia, que engloba las comunidades que no tienen la competencia de justicia transferida. Esas comunidades son las dos Castillas, Murcia, Extremadura, Baleares, Ceuta, Melilla y los órganos centrales de Madrid, que son Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Siglojuzgados Centrales de Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si a mí me interesa una plaza en una de estas comunidades que he dicho que pertenecen a ámbito ministerio? Pues bien, me tengo que presentar a ámbito ministerio, pero teniendo en cuenta que me pueden dar plaza en cualquiera de estas comunidades, ¿de acuerdo? No me estoy presentando a Extremadura solo, por ejemplo, o a Murcia nada más, no. Me estoy presentando a ámbito ministerio y me pueden dar un destino en cualquiera de estas comunidades. ¿Qué pasa? Si a mí me interesa una plaza en las otras comunidades autónomas que no he dicho, es decir, Andalucía, Cataluña, Cantabria, Aragón, Galicia, el resto de la Comunidad de Madrid, en esas comunidades que tienen la competencia de justicia transferida, yo me voy a presentar a ese ámbito territorial, a esa comunidad, y me van a dar sí o sí vacantes, o sea, un destino en esa comunidad, ¿de acuerdo? Tendré que hacer el examen en la sede que pongan, por ejemplo, en Justiz en Andalucía, a mí me interesa quedarme en Andalucía, sí o sí, pues bien, me presentaré en la sede del examen que está en Sevilla y siempre sabré que me van a dar un destino dentro de la comunidad autónoma de Andalucía, ¿de acuerdo? No me pueden enviar fuera, ¿vale? Entonces, eso, que tengáis en cuenta que esa es un poco la diferencia que hay entre presentarse en una comunidad autónoma concreta o en ámbito ministerio, ¿vale? Y esto solamente es aplicable a las oposiciones de justicia, a los cuerpos generales. Eso en cuanto a ámbito territorial, también me gustaría comentaros el tema del concurso de traslado, porque, vale, pues yo me presento en País Vasco o me presento en eso, en ámbito ministerio, pero me dan un destino, un primer destino, que no se acerca de dónde me interesa, de dónde está mi casa y yo me quiero mover. ¿Cuándo me voy a poder mover? Pues bien, voy a poder pedir el concurso de traslado, que se llama a los dos años de haber aprobado la oposición, ¿de acuerdo? O sea, tengo que estar dos años congelada, dos años en el puesto que me den como primer destino, hasta yo poder pedir un concurso de traslado y poder irme a cualquier comunidad, da igual dónde me haya presentado. Ahí ya puedo pedir cualquier comunidad, cualquier municipio de toda España, ¿de acuerdo? Y luego, también me gustaría hablaros de las bolsas de interinos. Las bolsas de interinos, en justicia, tú por el hecho de presentar tal examen, no quedas incluido en ninguna bolsa de interinos, ¿de acuerdo? Tú te presentas al examen, si no apruebas, pues nadie te incluye en ninguna bolsa. Tienes que esperar a que se abran las bolsas de interinos que te interesen. Se abren por comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Y cada comunidad autónoma decide cuándo abrir esa bolsa, cuáles son los requisitos que quieren poner, cuáles son los requisitos de acceso, que pueden ser haber aprobado los exámenes en la última convocatoria, o tener un curso de informática concreto, o tener una titulación concreta. Cada comunidad autónoma exige una serie de requisitos para poder solicitar entrar en esa bolsa de interinos, ¿de acuerdo? Entonces, que sepáis eso, que las de justicia, tenéis que solicitarlas y tenéis que esperar a que la comunidad autónoma que os interese, las abra, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, en cuanto a las próximas convocatorias, la verdad es que en justicia, en los próximos años sí que va a haber plazas y sí que está previsto que haya varias convocatorias. Tenemos aseguradas las de oferta a empleo público de 2017 y 2018, y también las de 2019, es decir, en los próximos años va a haber convocatorias de las oposiciones de justicia de los cuerpos generales, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que la oferta a empleo público de 2017 y 2018, que son las próximas que se van a abrir, que seguramente los exámenes serán durante 2019, aún no hay fecha, ¿vale? Se van a acumular las plazas, se van a acumular las plazas de 2017 y 2018. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que va a haber muchas plazas, que va a haber una convocatoria bastante grande. Estamos hablando de solamente de turno libre, es decir, de las personas que tienen acceso desde fuera de la administración, estamos hablando de cerca de 3.000 plazas de los cuerpos generales, ¿de acuerdo? Es decir, son muchas, muchas plazas, sobre todo comparando con las dos convocatorias anteriores, que ha habido muchísimas menos. Es una convocatoria muy, muy importante de plazas de justicia, ¿vale? Del cuerpo general, ya os digo, es porque se van a acumular dos ofertas de empleo público, porque ha habido años que nos han convocado y digamos que tienen ahí esa acumulación y quieren, las han sumado y quieren, bueno, adelantar un poco y este 2019, pues se van a hacer los exámenes con muchas plazas. Sí que es cierto que hay una variación, que es que esta próxima convocatoria va a ser concurso-oposición, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir que sean concurso-oposición? Pues bien, que no solamente nos van a contar la nota que saquemos en los exámenes, ¿vale? Yo primero me voy a tener que presentar a los exámenes de justicia, que son los que ya os he explicado, y si paso la nota de corte, después va a haber una fase de concurso, que se llama, que se consiste en una serie de méritos, de puntos por méritos. Ahí, ¿qué es lo que nos van a sumar? Pues bien, la antigüedad, si ya hemos trabajado dentro de la administración de justicia, nuestra titulación o titulaciones universitarias que tengamos, también nos pueden puntuar cursos de diferente tipo, es decir, todavía no está claro, porque aún no se han negociado las bases definitivas, entonces todavía no sabemos qué es lo que va a puntuar y cuánto va a puntuar cada uno de estos méritos. Lo que sí que sabemos seguro, seguro, es que las próximas oposiciones de justicia de los cuerpos generales van a ser por el sistema de concurso-oposición, ¿vale? Y bueno, eso es todo. Creo que ya he repasado un poco todo lo que son las informaciones y los requisitos, temario, etcétera, de lo que es las oposiciones de justicia de los cuerpos generales. Como siempre os digo que si os ha quedado alguna duda, lo dejéis aquí en comentarios, ¿de acuerdo? Al final del vídeo, que si os ha gustado el vídeo, le deis al like, que siempre hace mucha ilusión. Y cualquier duda, sugerencia sobre otras oposiciones o sobre los contenidos de los próximos vídeos que queráis que hagamos, pues solamente tenéis que dejarlo aquí en los comentarios. Y por supuesto, os animo a suscribiros al canal de YouTube de Editorial Mar para no perderos ningún vídeo y que os salgan las notificaciones. Bueno, sin más, yo me despido. Hasta el próximo vídeo.